Te ayudo Dios, el pedo aquí está en la jugada Si le pegas todo gana, si no regresas con nada Y así pensé yo Hoy soy más alta que bajada, ya no me humillan pa' nada La ropita no es prestada, me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale, piores, nadie pa' delante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada, sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El cachier dice que es mi tiempo, dos ochitos de veneno Y una corta, mis anjubas, protegido estoy Los ángeles del mero centro pa' que ustedes vayan viendo De dónde proviene el morro que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero, si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento, no soy panfarrón Con huevos y con la cortita nadie le atora un topón Con huevos y con la cortita nadie le atora un cabrón En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escuchan, gárrenle mejor El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada, me gustó la vida Cara, los diamantes, la ropita de diseñador De ciencia y no, no quiero nada La máquina pa' contar la feria Porque son vergaso lo que muevo yo Antes la andábamos perreando Pero la cosa cambió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy soy más alta que bajada Ya no me humillan pa' nada La ropita no es prestada Me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chalete o arena y para adelante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El castier dice que en mi tiempo dos ochitos de veneno y una corta Mis anchuras protegidas tú Los ángeles del mero centro pa' que ustedes vayan viendo de donde proviene el morro que sale un cabrón Mis cejas es lo que más quiero Mis cejas es lo que más quiero si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento no soy panfarrón Con huevos y con la cortita nadie le atora un topón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escucha engañarle mejor El Mercedes no se me raja Nomás basta una llamada pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada Me gustó la vida cara Los diamantes la ropita de diseñador De ciencia y no, no quiero nada La máquina pa' contar la feria Porque son vergazo lo que muevo yo Antes la andábamos perreando Pero la cosa cambió ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy soy más alta que bajada, ya no me humillan pa' nada, la ropita no es prestada, me la compré yo. La vida no está tan pila de fácil como yo pensaba, pero chale de arena, de para adelante voy. Usaba la ropa tumbada y tumbada, sigue luciendo, solo que se elevó mucho el precio al marcador. El cashier dice que es mi tiempo, dos ochitos de veneno y una corta a mis anjurás. Protegido estoy, Los Ángeles del mero centro, pa' que ustedes vayan viendo de dónde proviene el morro que sale un cabrón. Mis hijas es lo que más quiero, si me las tocan me prendo, ya se sabe que no miento, no soy panfarrón, con huevos y con la cortita nadie le atora un topón. En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa, aquí arriba no se escuchan, un cabrón, el mejor, el Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón. Me superé y fue de la nada, me gustó la vida cara, los diamantes, la ropita de diseñador, de ciencia y no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria, porque son vergasos lo que muevo yo. Antes la andábamos perreando, pero la cosa cambió. ¡Gracias! ¡Gracias! Te ayudo a Dios. El peda que está en la jugada, si le pegas todo gana Si no regresas con nada y así pensé yo Hoy soy más alta que bajada, ya no me humillan pa' nada La ropita no es prestada, me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale, te arenada y para adelante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada, sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El cachier dice que es mi tiempo, dos ochitos de veneno Y una corta, mis anchuras protegidas tú Los ángeles del mero centro pa' que ustedes vayan viendo De dónde proviene el morro que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero, si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento, no soy panfarrón Con huevos y con la cortita nadie le atora un topón Gracias por ver el video En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escucha engañarle mejor El Mercedes no se me raja, no más basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada, me gustó la vida Cara a los diamantes, la ropita de diseñador De ciencia y no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria Porque son vergasos lo que muevo yo Antes la andábamos perreando pero la cosa cambió Te ayuda a Dios, el peda que está en la jugada Si le pegas todo, ganas y no regresas con nada Y así pensé yo Hoy soy más alta que bajada Ya no me humillan pa' nada, la ropita no es prestada Me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale, te haré nada y para adelante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El cachier dice que es mi tiempo, dos ochitos de veneno Y una corta, mis anjudas protegido estoy Los ángeles del mero centro pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero, si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento, no soy panfarrón Con huevos y con la cortita, una gelator a un topón Ya se sabe que no me camines en laerte En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escucha engañarle mejor El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada, me gustó la vida Cara a los diamantes, la ropita de diseñador De ciencia y no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria Porque son vergas, son los que muevo yo Antes la andábamos perreando, pero la cosa cambió Te ayuda a Dios, el peda que está en la jugada Si le pegas todo, ganas y no regresas con nada Y así pensé yo Hoy soy más alta que bajada Ya no me humillan pa' nada, la ropita no es prestada Me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale, piores nada y para adelante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada, sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El cachier dice que es mi tiempo, dos ochitos de veneno Y una corta, mis anjudas Protegido estoy Los ángeles del mero centro Pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero Si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento, no soy panfarrón Con huevos y con la cortita Nadie le atora un topón Con huevos y con la cortita No soy panfarrón Con huevos y con la cortita Los ángeles del mero centro Con huevos y con la cortita No soy panfarrón No soy panfarrón En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escucha engañarle mejor El Mercedes no se me raja, no más basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantor Me superé y fue de la nada, me gustó la vida Cara a los diamantes, la ropita de diseñador Decían si no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria Porque es un vergaso lo que muevo yo Antes la andábamos perreando pero la cosa cambió Te ayuda Dios, el peda que está en la jugada Si le pegas todo gana, si no regresas con nada Y así pensé yo Hoy soy más alta que bajada Ya no me humillan pa' nada, la ropita no es prestada Me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale, piores nada y pa' delante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada Sigue luciendo solo que se elevó mucho el precio al marcador El cachier dice que es mi tiempo Dos ochitos de veneno y una corta Mis anchuras protegidas tú Los ángeles del mero centro Pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero Si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento No soy panfarrón Con huevos y con la cortita La gelatora un topón La gelatora un topón En los aires tengo mi casa Mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escucha Engárrenle mejor El Mercedes no se me raja Nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una Tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada Me gustó la vida Cara a los diamantes La ropita de diseñador De ciencia y no, no quiero nada La máquina pa' contar la feria Porque son vergas Solo que muevo yo Antes la andábamos perreando Pero la cosa cambió ¡Suscríbete! 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 Hoy soy más alta que bajada, ya no me humillan pa' nada La ropita no es prestada, me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale, te arena, de pa' delante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada, sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El castier dice que en mi tiempo dos ochitos de veneno Y una corta, mis anjudas, protegido estoy Los ángeles del mero centro pa' que ustedes vayan viendo De dónde proviene el morro que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero, si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento, no soy panfarrón Con huevos y con la cortita, en la gelator a un topón Con huevos y con la cortita, en la gelator a un topón Con huevos y con la cortita, en la gelator a un topón En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escuchan, gárrele mejor El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada, me gustó la vida La cara a los llamantes de la ropa La cara a los llamantes de la ropa La cara a los llamantes de la ropa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!